Seis de la mañana con seis minutos, queridos amigos, tenemos los datos del tiempo en la revista para usted que despierta con nosotros. Temperatura actual en Santa Cruz de la Sierra, 20 grados. La mínima en la madrugada fue 19, la máxima para esta tarde alcanzará los 25, con vientos que soplan del sur y una humedad relativa del 94%. En Montero, 21 grados, la temperatura está ahora, la mínima fue 19, la máxima será de 27. Saludamos al sur del departamento y les informamos que en Camiri, la temperatura está ahora, es de 18 grados, la mínima fue 16, la máxima será de 24. Cielo principalmente nublado en esta zona, como también en Valle Grande, 11 grados, la temperatura actual, la actual es 12, la mínima fue 11, la máxima será de 20. Lo invito a que me acompañe al este en el mapa, revisaremos cómo están los datos en Roboré. 21 grados, la temperatura actual, la mínima fue 18, la máxima será de 30. Para San Ignacio de Velasco, iniciando esta mitad de semana, 14 de junio, cielo totalmente despejado, temperatura está ahora, 20 grados, la mínima fue 18, la máxima será de 29. Y en Puerto Suárez, tempranito de madrugada teníamos 20 grados, la actual que corregiremos ahora es de 22 y la máxima será de 31. En el siguiente cuadro les mostraremos cómo despertará Santa Cruz de la Sierra a partir del jueves. A mitad de mes, 20 grados será la mínima, 28 la máxima, viernes 20 al despertar, 29 por la tarde, sábado comenzaremos el día con 21 grados, la máxima será de 28. Como puede observar, todos estos días, cielo principalmente nublado. Continuamos.